La aurora de tu juventud fue llena de luz todo mi día Y pena que la sabes tú, podría convertirla en alegría Pero ahora de que no estás tú, a quién le cuento yo mis patiguitas Dime quién me guiará, quién me acompañará y en el viaje de mi vida Lo que no es pa' ti, nunca lo será, te muevas el cielo, la tierra y el mar Lo que no es pa' ti, nunca lo conseguirá Yo lo estoy viviendo, no es bien hacer tiempo y déjale soñarla La quiero amarle, esa guitarra y tan guapa de los lunares Me tiene randao el sueño con su banda Me tiene loco perdido del corazón ¡Ale!